¡Eeeh! Buenas, ¿cómo estáis? Aquí estamos en... Ya se me ha olvidado el nombre del juego. Ahí ha empezado. Apeirofobia, un juego de roblos que se supone que es de terror. Así Literalmente este es el menú, lo que me sale. El lobby, los títulos, todo. No sé. Iremos aprendiendo y vamos a ver qué nos depara por aquí. Vale. Empezamos, ¿no? Bueno, él es el que empieza, vale. Así va esto. Entiendo, se irá a niveles. ¡Vamos a ver si encontramos! Si tarda mucho, no os preocupéis que yo haré un inciso. Cortaré, ¿vale? Eso por lo menos yo creo que puedo hacerlo. Pero vamos a crear aquí la habitación a ver si así lo hacemos más rápido. Fácil. Sí, fácil. Cuestión de tiempo. ¿No hay alguna manera de que pueda empezar solo? Crear. Privada. Vale, sí, sí. Podemos jugar solos. Let's go. Vamos a empezar. Uh, tiene buena pinta, eh. El logo. Porque el juego aún no lo he visto. El juego contiene fuerte imagen de sangre. Ostras, escenas. Que asustan y... Flash and light y gore. Vale. No mames, güey. No me metas un susto, eh. Que acabamos de empezar, eh. Oh, este es la referencia, tío. Esto, guau, qué referencia. Guau, qué guapo, tío. Me encantan los barons, tío. La gente se ha currado cosas brutales, tío. Pues vamos a ver qué tal. Vale. Pues... Agacharse. La luz. Equipar o desequipar cámara. Vale, con esto me muevo el shift. Vale, sí. La típica. Saltar. Usar cámara. Zoom. Vale. Uh, eso me mola. Whistle silbar. Bien. No sé qué hace esto. Vale, con la vea lo podemos abrir. Perfecto. Por si hay que consultar. Esto está guapísimo. La madre que... Oye, como... Como hay algo, me voy a cagar, eh. Disculpad un segundo, por favor. Sé que rompo el ambiente. Vale, vale. Ya está. Es que por un momento he tocado algo que no era, ¿vale? Disculpad. Quiero ver cómo me agachaba. No hay para agacharse. Vale, claro. Ok, ok. Entiendo que está ocurriendo ahora. Uh, vale, vale, vale. Entiendo. La madre que me... ¿Quién me manda a jugar esto? Es que soy un puñetero masota, tío. Me encanta. Me encanta que me den duro. Hombre, no. O sí. Bueno, vamos a jugar. A ver. Lo que impacta es el ambiente. Más que lo juego. Estoy muerto. Me la juego, chavales. Curri. 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 Empezamos fuerte. Hostia. Un momento, un momento. Pausa. ¿Cuál es el propósito del juego? Es verdad que tenía cámara. Vale, con la Z la equipamos. El juego no se para, ¿eh? Me acabo de percatar de eso. Hostia. Estas que yo llevo la cámara. ¿Cómo? ¿Con qué? Todo el flash light. Un momentito, chavales. El cable me está molestando un poquillo. Vale. L-N-L-R... Uf, me está costando. Vale, eso sí. Ya lo tengo claro. El whistle no pienso utilizarlo. Es porque es silbar y es silbar como que... No, gracias. Eso es la luz, pero la luz le va a atraer. No, gracias. Creo que el propósito principal es sobrevivir. ¿Quién me manda a jugar esto? Oye, yo no sé si este video va a durar mucho, pero... Dios. Oye, me veréis cagado, pero yo luego aguanto, ¿eh? ¿Cómo puedo estar cagado si yo llegué a jugar? ¿A jugar? ¿Eso es la salida? ¿O eso es un peligro? Cámara. Creo que no significa nada. ¡Ah! Sí, 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 sí. Sube, sube, pero... Bro, te cuesta, ¿eh? Me está volando. Esto no sé yo, ¿dónde estoy? Dios. Qué guapo. Oye. No me jodas. Me giro, me giro, me giro. La madre que me pare. Esto no me está gustando. Oye, fuera bromas. ¿El que ha hecho el sonido del juego? Me he hecho de puta madre. ¿Qué? Hostia, tío. No mires atrás. ¡Ya está! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bendito, frame! Todas las válvulas. Todas las válvulas. Todas las válvulas. Pero sube. Estás que... Hostia, qué mal rollo. Tío, pero ¿qué me ha pasado? Dios. Ay. Uf. En este vídeo sí que va a haber gritos, ¿eh? No, 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 ¿eh? Le mando un seguido. No hace gracia, ¿eh? Menos mal... Menos mal que esta linterna... Parece que tiene durabilidad. Chavales, yo no sé si habré puesto bien el volumen, pero el ambiente es espectacular. Como aquí hay un monstruo, estamos cagados, ¿eh? Me encanta. Sinceramente, quitando el terror, mi backroom favorito son estos, ¿eh? Fuera bromas. Aunque tenga un poquillo de talasofobia, que yo creo que todos tenemos un poco, en verdad. Considero que la tranquilidad... Es que escuchar... Es brutal. Como me metan un susto, me voy a cagar, ¿eh? Pero es espectacular, tío. ¿Qué está sonando? ¿Qué es eso, tío? No estamos en hentai, ¿eh? Dios. Chavales, ¿qué hago? Me queda una válvula, seguro. Vamos a... Vamos a esperar, ¿vale? Vamos a agacharnos. Que no los vean. Vamos a aguantar. Ay, perdón, he modificado algo. No quería perdonarme, chavales. Un segundo. Eso ha sido fallo mío, de verdad. Por una mala combinación de teclas. Se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien. Dios. Vale, escucharme. Tú estás conmigo, tú me estás viendo. Tienes que tener en confianza conmigo. Tienes que tocar madera. Y nada más... Nada más salgamos. Corremos los dos juntos, ¿eh? Olvídalo. 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 Editor. ¿Qué me estás... ¡Ah, no! Tío, pero es que no me deja... ¿Me dejas salir? No voy a pasarme todo el vídeo aquí, ¿eh? Oye, ¿me dejas en paz? Es que claro, pásaselo como un jugador Tiene cuatro jugadores Tiene tela, ¿eh? Tanta que me gusta jugármela Uff Yo lo voy a intentar, chavales Y no lo dejaremos aquí Y ya lo haremos multijugador Porque tiene tela Lo vamos a jugarnos de nuevo, ¿vale? Hay que correr Hay que correr, chavales Somos buenísimos Vale, bien Chavales, vamos a pensar Hay un monstruo Ese monstruo nos está molestando Y hay uno que nos está metiendo cada susto Que vuela, ¿sabes? Ahora tenemos que encontrar la última válvula Que esa válvula sinceramente no sé dónde está Lo cual No me jodas que es ahí No, no es ahí Esto es el principio Vale Hemos despistado al monstruo, ¿vale? No sé si tendrá la típica mecánica De que sabe dónde estás siempre y te sigue Pero tiene toda la pinta de que sí Tiene toda la pinta de que sí Está detrás nuestra, chavales Vamos a hacerlo bien Pero, ¿qué es lo que nos queda? Creo que yo ahí no he ido Está detrás No te me canses ahora Oye, en serio Tío, el que sepa Cómo va el juego Por favor Que me dé consejos, tío Que me diga Mira, pues las válvulas está ¿Cuál es la que me queda? Porque Ah, pues mira Está aquí ¿Qué me queda? ¿El botón? No Salgamos de aquí Chavales, ¿qué me quedará? Mira, monstruo de mí Y eso que te esperaba, ¿eh? A ti ya te he visto dos veces Y se me ha ido el alma ¿Qué queda? ¿Qué me queda? Esta ya está, ¿verdad? Sí Me quedará una Había una luz antes que hemos visto iluminada Pero yo no sé si estaba la válvula o no, ¿vale? Sinceramente, chicos, no Yo Hasta un punto llego, ¿vale? De conocimientos del juego Pero No Con esos tentáculos, no Chavales, ¿dónde? ¿Qué queda? Luz magenta No Vale Se vuelve azul La luz Las luces Cuando Mi cansancio Está por fuera Aquí no hay nada No Entonces ¿Qué queda? Por lo menos pasamos el nivel 2 Me haría felicidad Sinceramente Un secreto Nada No me interesa ¿Dónde creéis Que queda, tío? Me está siguiendo 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 No sé dónde Pero me está siguiendo Esto no es nada Y ha pasado por cuarta vez aquí Seguro que lo que queda Hasta por el medio Lo está campeando Siempre los Los enemigos Hacen eso, tío Me da mucha rabia Sé que es amarillo Mira, me cago en Vale Memoricemos Está ahí Vale Ya sé que tengo que hacerle 13-14 La 13-14 Si es que este bicho No No me engaño ¿Otra? No me jodas Vale, ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto, chavales Ya lo he visto Pero tengo la válvula Quédase prisa Quédase prisa Qué raro Que no haya ningún click Seguramente la luz Se pondrá en verde Cuando lo Cuando lo hayamos hecho bien Ahora hay que encontrar La salida Si lo he hecho bien Chavales Hay que encontrar la salida Y seguro que me voy a llevar A un susto de estos Por favor Espero que no sea El boss Este Que no sea de un hit Lo agradecería Vale Esa luz La tengo memorizada Eso significa Que estamos Lejos De dar Me viola Me viola Me viola No 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 Chavales respira, respira lo necesitas escúchame, querido amigo te está presidiendo un hombre con tentáculos entiendo que te estás muriendo de resistencia pero la adrenalina que yo sepa existe campeón la adrenalina es algo muy sutil y muy necesario no, esa no el único truco es tío, os habéis dado cuenta todas las veces que he ido a la salida lo tengo ahí y ahora no la encuentro me está violando me está violando que sea lo que Dios quiera por favor, Diosito por Dios lo que ha costado Dios Dios, mi cabeza ¿dónde estamos ahora? entiendo es como si hubiéramos vuelto leo ese papel y nos vamos ¿vale? o sea, acabo ya el vídeo aquí espero que se guarde ¿eh, chavales? ¿qué esto significa? esto significa esto es una referencia a las habitaciones pues bueno, chavales espero que os haya gustado voy a salir, ¿vale? no sé si se guardará si no la próxima la juego con algún amigo o algo para hacerlo más fácil porque me he pasado niveles muriéndome voy a salir y ya bueno, lo dejo ahí espero que os haya gustado de verdad porque he sufrido creo que ha sido el tercer es el tercer vídeo y creo que ha sido el peor de sufrimiento, tío pues bueno ahora sí hasta la próxima, chavales nos vemos chavales